Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Fastboot en TCL 505. Si has puesto por accidente tu dispositivo en el modo Fastboot, no te preocupes, no vas a perder ningún dato, ningún contenido del dispositivo. Probablemente lo has puesto al mantener presionado el botón encendido y bajar el volumen a la vez. Y como ves, el dispositivo ya está en el modo Fastboot, lo pone más abajo, y aquí pone también en inglés que para salir del modo Fastboot hay que mantener presionado el botón encendido para reiniciar el dispositivo. Entonces mantenemos presionado este botón y esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de TCL. Y ya está, así el dispositivo se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.